Sudando la gota gorda, activamente haciendo actividad física como algo sagrado para realizar en la semana y así tener la satisfacción de sentirse bien, mirarse al espejo y verse regia. Estoy cinco meses, no, seis meses, perdón, y la verdad es que me siento feliz por el hecho de que a la edad que yo tengo, el peso que llevé en traje aquí y ahora peso 79. ¿Y a seis meses haciendo? Sí, y tengo, estoy orgullosa y no lo pienso bajar. Y estoy enterita, voy bajando. Y es que esa ha sido la tónica de las actividades deportivas que se impulsan en el programa Mujer y Deporte, donde estas dueñas de casa además decidieron conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física. Nos gusta mucho, somos muy unidas, nos ayuda mucho, no solamente nos hace bajar de peso, sino que nos arregla el ánimo, las ganas de venir todos los días. Y lo más lindo es el gimnasio, yo les recomiendo a todas las que vengan a casa, que no van a dejar su niño en el colegio, después vengan a casa y gimnasio, que es una hora. Y eso le mejora mucho el cuerpo, la física, el físico. Y no solo fueron ellas, sino que también los niños se sumaron a esta iniciativa, que conmemora la Organización Mundial de la Salud, y que a nivel local los Ministerios del Deporte y Salud no quisieron quedarse atrás. Nosotros como Ministerio del Deporte queremos implementar un nuevo concepto como una necesidad de la población, que es el derecho a la actividad física. Y desde ese punto de vista estamos pensando que es muy necesaria la alfabetización motora. Por eso estamos acompañando en este caso a los niños, porque creemos que desde aquí se generan las bases para poder practicar y desarrollar en todo el ciclo de la vida actividad física y deporte. Bueno, el eslogan de la OMS ahora en esta oportunidad es hacer 30 minutos de actividad física, ojalá tres veces por semana. Y el problema que tenemos actualmente es el sedentarismo, que alcanza casi el 90% en la región. Por lo tanto, se les invita a hacer deporte. Basta con caminar 30 minutos y con eso ya podríamos cumplir nuestro objetivo, que es que la población sea más sana. Esto a ellos les encanta y a nosotros también nos sirve, porque tenemos que procrear que el niño tenga una actividad física que no está tanto frente al computador, al televisor. Y esto a ellos los motiva y a nosotros también, porque nos gusta. Combatir el sedentarismo y la obesidad. Fomentar la actividad física en las nuevas generaciones y en toda la población. Para lograr disminuir las preocupantes estadísticas que dicen que más del 90% de los chilenos es considerado sedentario. Acciones intersectoriales que se suman a las diferentes iniciativas que fomentan la vida sana en los habitantes de Aysén.